No sé por qué, pero me siento bien orgullosa de mí ahora. No, está bueno eso, hay que sentirnos orgullosa de uno mismo. Es grave, sí. No sé por qué, porque se me gusta. De hacer cosas, me da una cible. Que ya, que ya puede. Sí. Más que he visto también gente de que, por ejemplo, videos de chinos y en el mercado lo pueden ver también, de que hay unas señoras que tienen un gran cuchillo, como que es hacha, bla, 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 de un solo. Ajá, sí. Los mexicanos. Sí, los mexicanos también cuando parten la carne de tunco y así. Por esta práctica. Sí. Yo voy a practicar, yo, pero con los dedos. Si al menos estás con los dedos. Sí. Con los dedos. Pero está bueno, miren, también los hombres ayudando, las mujeres también, todos ayudando. Ahí va la receta del café listo con el pollo, donde se le va el chuchillo. La cosa es que entonces me saca cilantro, perejil, me tira ajo, aceite de oliva y vinagre de normal. De castillo tiene que me tira todo eso. Y esto lo vamos a licuar, pero el ajo lo vamos a tostar. Medio pasado en el aceite. Luego después ya... Y este sapo. Hermano. Este sapo. Abre, miren, abre. Sapo, mucho ticnoio. Este sapo. Oye, el niñito inmaduro que me lo dice. ¿Qué dice? Ese niño gordo, marrano. ¿Qué dice? Que me fue a dar cinco palpeso. Marranito, díganle. Dice el apodo. Ay, con cariño, marranito. Como cuando le decía... Como cuando le decía... ¿Ese niño no es con el medio que le dijera? ¿Cómo? Flaquita. ¿Qué me dice? Si es paulbo. Ah, pues tienes que buscar otra forma. Ah, pues tienes que... ¿Qué cuestión es? Sí, se nota. Porque lo que vos no has hecho, él lo ha hecho. Oh, mola. Ahí se nota en las clases. No, los detalles fue. ¿Qué detalles? ¿Saben cómo le va a decir el enano a Nayeli? ¿Cómo? Cuando se vaya para México. Hey, plaga, plaga. ¿Quieren saber cómo Nayeli... Enano le va a decir a Nayeli cuando se vaya para México? ¿Cómo? Son novios que tiene, ¿verdad? Y le va a decir, y le va a decir el enano. Te fuiste sin siquiera despedirte. Pensaste que algo más te gustaría. ¿Te acuerdas cuando yo? Sí, puede cantar. Ahora yo voy a estar llorando. Bueno. A esta mujer mildote le vamos a decir que no puede hacer. Sí. Y le va a decir al enano. Nadie sabe lo que tiene. Hasta que lo ve perdiendo. Nunca debes de despedir Y después le va a decir Te buscaré Bandido, te atraparé Ay, no Pregúntale a mi esposo Cómo canta ¿Sabes lo que más le encanta a mi esposo? Cómo agarra el micrófono Eso yo no lo estoy escuchando Eso no lo sé Ay, no, Dios mío Celos de tus ojos cuando miras Cuando te miras con esta Tengo celos Y después le digo así Ay, quiero bailar Ay, no Ay, no Sí, sabe cantar Sí, sabe cantar Ay, no, pero usted sí la sabe hacer de canto también Aparte que es pupusera Es cocinera Es cantante Pone uñas Pero es que ya le dije que le voy a cantar Pone uñas Ah, el hijo come uñas No, yo no me las cargo No, pone uñas ¿Qué quiere cantar? Cualquiera Yo soy CD Ve, eso Usted es una rocola Es que es rocola ese Sujei, tío, sujei Es igual que yo Una supermodel No Eh, la bailarina No, como es la loquita del barco Esa loquita La lejana Vuela Vuela No, no es eso Es que sin mí no puedo hablar O sea Vuela Vuela No, como se llama la canción Vuela No, así habla Vuela 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 Sí, muchas Aquí, espérame, espérame La misma, espérame La misma Alejandra ha dicho Amor y paz aquí ¿Sí o no? Amor y paz aquí Vuela 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 Amor y paz aquí Y demostrar Hay que demostrar amor Acuérdese que Acuérdese que estamos en familia En un día festivo Yo que tú le dieras el abrazo Con aquella No querés chiquirio Dijo que no querían Porque no Todo el día andado así O sea, no bota ninguna broma Ella quiere un abrazo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No Quiere hacer la de la Marcela Dice Enano 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 Quítale el culo al pollo Le quitaron una pata y ahora hasta eso le quieren quitar al pollo Dios guarde Ay, no, mucha Mira, pero ella por qué están calladas Entiendo por qué Ella está procesando Sí, ella está analizando Ella ve Exacto Estaba un poquito mal de salud Sí, mi suegra Le digo suegra Bien Le dice Bien, le digo suegra, Nayeli Le digo suegra Le digo suegra Le dice Yo le digo suegra Yo le digo suegra Mira, calmate sirena Que te lleve ¿Quién le quiere con la plaga? No, yo, 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 de verdad Aquí, aquí, aquí Sí Ah, sí, aquí no, porque va a volar Se la va a llevar a reputa Sí Gracias Me veo con un sapo allá Total, ahí está el sapo ese Sí Vaya, mucha Ahora sí ¿Quién quiere la plaga que me quede aquí? Yo odio el todo Es que es bobo No, no quiere No quiere No quiere Él quiere que se quede No, mira con las patas Levanta Él quiere que se quede Y mire Él no sabe de lo que se está perdiendo Oh Y había terminado Sí, de montón de pollo Me va a perder Yo sé que él hiciera Gloria a Dios Verde que yo me ahogara Amén Estaba hablando de quedarte No de ahogarte Porque ellos están diciendo Que si yo me quedo aquí Me voy a ahogar Ajá, exacto No, pero él levantó las manos cuando se quede y va quedando el río No, 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 no Dios guarde Dios guarde Dios guarde Dios guarde Por si no está bondo va a acabar más él para que después siga Dios guarde Bueno muchas, ahora sí ¿Eres un día? Este... No, no, no Dale, comé Este, bueno Ahora sí, ya hemos terminado. Solo falta... Sí, bien rápido. Ya terminamos. Y en el río fue mi primera vez. Y alinear pollo. No, pero está bueno. Está bueno para siempre en una primera vez para algo. Alinear pollo. Alinear pollo. Pero sí, ya hemos finalizado ya con los pollos. Solo falta lavarlos y finish. Sí, por qué. Mi chuli por allá andaba bajando. No estamos listos preparados para mañana. Exacto. Yo estoy nerviosa. Yo me metí porque no me gustan. Ah, ya he terminado. Yo estoy nervioso. No puedo dar hijos. Ay, ya, ya, ya. Sí, ya se ha pegado. Este hizo acabar y te haré ni delito a uno en el camino. ¿Qué pasó a mí? Miren, le puedes decir algo a la marzana. Nada, nada. Se cayó. ¿Cómo difaban a la pobre? No, nomás que le dije que no puede hablar bien porque ya se salga del agua. ¿Le puede hacer daño? ¿Le puede hacer daño? ¿Cuántos por ahora no puedes hablar bien? Sí, caballi, caballi, caballi. En la noche, por eso es que yo hasta le subo al aire para que se caliente, para que ella, o sea, para que ella pueda, para que se caliente. Espírate, espérate, espérate, no ha terminado, no ha terminado. Y yo hasta le doy hasta 28 para que ella no duerma toda incómoda, va. Seguramente. Me creo. Y entonces, y en la mañana, en la mañana yo apague el aire y dije, pobrecita, porque yo escuchaba, o sea, que ya ni podía ni respirar, camarada. Y yo apague el aire, va. Y al ratito me dice, encende el aire que tengo frío, o sea, que tengo calor, me dice. Encende el aire. Y yo considerándola que frío, o sea, considerada y en vez de respirar de la gripe y ella, en vez de bajarle al aire, va, le sube. Y el día, el día que sufrí, parece el polo norte, porque sí, el lado. Porque... Vuela. 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 ¿Por qué me traen las bichas y dicen que el cuarto es frío? Todas, todas. Ay, ya le jalen en el oído, me dice. Es bueno que le anunciaron, dije, la hueva, porque le va a subir la cubana. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí tú no usiste. Vuela. Ayer te dijo que no usiste. No, ya que hizo desde el aire, es verdad, no entendemos por qué sale tanto en el recibo. ¿Cómo le manda así? ¿Cómo le manda? Sí, sí. Todos nos ascendemos, no solo nosotras, ¿sí o no? ¿Todos nos ascendemos? Sí. ¿Porque la gana? Solo la gana, el celular también. Bueno, mucha, a ver si, este... ¿No son sandías? La gana, con entre pocas palabras, ¿y en ese lefano? Sí. Ya, ya aguanto, ya. No se puede creer uno que ya a unas horas de los 15 años de la Laura va. No, la verdad, no voy ni a dormir, porque a mí así me pasa. Vuela. No, es que a mí así me pasa. No, dormía. Vuela. Porque mañana si no se asoja, se van a permanecer. No, dormía. De amor. Imagina. Mira, mírale bien los ojos. Mírale bien. Si no duermen, ya bañemos. Ah, cierto. Mira, total va a ser tu acompañante. Si, si. No, no. Es como la embolida. Sí, sí, no. Uy, uy. Uy, ha hecho, ha hecho. ¡Eso, no! ¡Eso, no! Ya lo descubrieron. Yo guarde. Para ir los nuevos, mejor entre todos hay que lavar el pollo. Sí, exacto, cabal, entre todos. Entre todos. Porque, mire, solo la tía Yane y la... No sé cómo se llama. Sujet. Sujet, por favor. Sujet, ah. Sujet está lavando. Y el esposo también, ven. Hola, solo escuchas a Ricitas malvadas. Solo escuchadas. Yo voy a terminar el rincule cuando yo le había caído la sanduilla. Mira, de que rato me están quedando pedazos de esto. Pero no es ni una pedacito de esto. No, la hueva es, por favor. La hueva es. No, no. No, no, no. Si dice, es mi herrítima mamá. Ah, acaban. Vaya huevada. Una sanduilla, tirale. ¡Piense rápido! ¡Piense rápido!